Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Pregúntale a Ricardo. Hoy vamos a hablar con Jonathan. Es un tema maravilloso, no te lo vayas a perder. Jonathan tiene 34 años, es de Colombia, y generó un cáncer y diferentes dificultades en su cuestión física. Problemas en la vesícula. Y con base a todo esto que me dijo, pudimos ver lo que hay detrás de todo eso. Quédate para que te des cuenta cómo nuestro cuerpo habla muchísimo de nuestras emociones y de nuestra vida. No te lo vayas a perder y comparte este contenido. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Desde dónde me hablas? Te hablo desde Medellín, justamente estoy en el hospital, estoy hospitalizado. ¿Desde Medellín? Medellín, Colombia. Qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Qué tal está ahorita allá Medellín? Eso sí. Sí, pero no tengo acento paisa porque soy de otra región. Ah, eres de otra región. ¿Qué tal está ahorita Medellín por allá? Yo vivo bastantico, yo vivo bastante, pero está bien, está bien, rico, aquí al rico de Chima. Cuéntame, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 34. 34 años. Me dijeron un poquito para qué me hablas y se me hace muy impresionante que siendo tan joven estés generando esto y supongo que a través de todo esto tienes muchas dudas, muchas preguntas, ¿no? Sí, sí, la verdad sí, y más una en especial que me ha rondado de un tiempo para acá. Perfecto. ¿Podrías hablar un poquito más alto para que te pueda escuchar? ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí mejor, sí. Un poquito más alto para que yo aquí te pueda escuchar muy bien porque tengo solo una buscina. Listo. Listo, ahí estás. Perfecto, Jonathan. Pues cuéntanos realmente para qué hablas, para qué estás aquí y vamos a resolver estas dudas que siempre escuchamos como muchas cosas alrededor de cuando tenemos una enfermedad o cuando tenemos un conflicto, pero el llevarlo a la práctica, el llevarlo al día a día, al cotidiano, esta es la parte más importante de la espiritualidad, del conocernos a nosotros mismos, porque escuchamos muchas teorías y muchas cosas que nos pueden confundir. Así que, venga, cuéntanos cuál es tu problema y demás. Bueno, mira, básicamente mi vida hace cuatro meses me dio un giro de 180 grados porque en finales de abril, principios de mayo, yo estuve intubado por... Estuve en la UCI tres semanas y, bueno, pues obviamente yo estuve en riesgo en mi vida. Salí del c***, lo superé, salí con un dolor de cintura muy fuerte, pues que era las 24 horas y resultó que después de varios estudios y varios especialistas quedaron cáncer. Ahorita, bueno, pues después de que trataron de determinar el tipo de cáncer que tenía, pues me hicieron una cirugía, obviamente, después de la cirugía tuvieron que hacerme una biopsia también porque no lograron identificarlo, pero después de ello me dio apendicitis. Entonces, pues el 7 de agosto, pues fui operado por apendicitis. El mes anterior, pues había sido operado, pues por lo del cáncer sin que iniciara tratamiento porque simplemente era la extracción como de una parte. ¿Y el cáncer dónde fue? En el retroperitoneo, es un, en la parte de la espalda baja, es un cáncer que está en la zona glandular y que compromete como toda esa parte de las, de la, ¿cómo se llama eso? Sí, la parte glandural y la parte retroperitoneal, que es la parte baja. Ok. Entonces, después de ello, pues me dio apendicitis. Entonces, ok, pues vine al hospital, me atendieron por apendicitis, salí al segundo día de apendicitis y 20 días, pues ya hoy, mejor dicho, hace unas semanas, jueves pasado, vuelvo al hospital por una obstrucción intestinal a causa de la apendicitis que, pues que me, que me, la apendicectomía que me hicieron, pues eso generó unas bridas, que son como unas cicatrizaciones internas que, que juntan otros órganos y se pega. El caso es que, que bueno, pues no he podido iniciar quimioterapia, pues porque uno no puede iniciar la quimioterapia hasta que no, hasta que no salga de, de un proceso que, hasta que no haya cicatrizado, porque es riesgoso. Y, bueno, pues en estos cuatro meses, pues me han pasado todas esas cosas. Obviamente, pues yo era una persona muy activa, me gustaba mucho ejercicio. Mi vida, pues prácticamente se ha pasado en cama, esos últimos cuatro meses. Y yo realmente dejé de preguntarme el por qué me pasan todas estas cosas, a pesar de que todo el mundo me dice, no, venga, es que usted debe estar para cosas muy grandes, usted, Dios lo debe tener para algún propósito. Y ahí viene mi pregunta, porque yo, pues yo no sé cómo encontrar mi propósito. Oye, ¿no te enojas cuando te dicen eso? Me siento comprometido, me siento como... Uy, yo me encabronaría muchísimo. Si yo estoy viendo que estoy en un punto de conflicto y la gente me está diciendo, no, pero es un gran regalo. Exacto. Bueno, entonces enséñamelo. No sé, bueno, lo que me estás enseñando tú ahorita a mí, con base de cómo me hablas, tu tono de voz y todo lo que me estás diciendo, eres un experto en tragarte lo que te encabrona, lo que te enoja. Sí, sí, lo sé. Sí, y se escucha en tu tono de voz cómo es bajo, cómo bajas la voz y cómo siempre tratas de ocultar el enojo. Eres de esas personas que dicen, no, yo prefiero no entrar en conflicto con nadie, mejor me lo quedo callado, mejor me lo guardo para mí, ¿para qué lo decimos, para qué lo expresamos y demás? ¿Sí o no? Es verdad. Sí, yo trato de evitar a veces problemas así y trato de ser positivo, eso sí, trato de ser muy positivo. Exacto. Y ese tratar de ser positivo es ser falso, Jonathan. Aquí te voy a hablar con mucha verdad, con mucha, muy directo, cuando nosotros intentamos ser positivos es que estamos siendo falsos. ¿Por qué? Porque hay una realidad enfrente de nosotros, una realidad específica y tú intentas maquillar esa realidad para tener un poco de esperanza, para tener un poco de energía o motivación para seguir y crear una realidad diferente. ¿Te das cuenta? Sí, 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 te entiendo. Y entonces lo que pasa con eso es que evitas el sentir y el contactar, el experimentar con lo que tienes enfrente. Eso lo que evita es que puedas sanar como ser humano. Pero siempre nos han dicho, ve lo mejor de esa situación, vas a ver que es una prueba que Dios te tiene, vas a ver que de esto vas a salir muy bien, vas a ver... Siempre, siempre nos están diciendo cosas que al final son mentira. Son mentiras que nos hacen sentir bonito, que nos hacen sentir bien, porque a todos nos gusta que en un momento conflictivo nos diga, ¿sabes qué? Ricardo, esto es para bien, es una prueba que te tienen, pero después de esto vas a salir mejor. Y también nos dicen mucho, entre más sufras, el próximo año vas a estar mejor. Ya te tocó sufrir mucho este año, Jonathan, así que el próximo año es el tuyo. Como si hubiera allá arriba, aún en el cielo, una escala de, ah, ya sufrió cuatro puntos, ahora le voy a dar diez puntos de beneficio. Te das cuenta, exacto, así como tú te ríes, así nos reímos nosotros de este lado en el momento en que nosotros generamos tantas ilusiones para intentar sobrellevar una vida. Cuando la vida que tienes que vivir está enfrente de ti, sin esa palabrería, sin esa charlatanería, sin esa ilusión, sin esa todo. ¿Me explico? ¿Me explico? La vida realmente está enfrente de nosotros y nos está diciendo algo. ¿Y cómo contacto con ese algo, Jonathan? Simplemente con el sentir, cuando me quito las ilusiones, las esperanzas, me quito la fe, me quito la confianza, me quito el positivismo, el optimismo, todo esto que nos han enseñado por mucho tiempo. ¿Y entonces qué me queda cuando ya quité todo eso, esa basura al lado de mí? Me queda la realidad. Y mi realidad es que estoy generando enfermedades, que estoy generando emociones, que me estoy tragando emociones también. Y que claro que estás enojado. Yo veo, con base a todo lo que me estás diciendo, veo que eres una persona que se guarda las cosas, que no expresa, por eso te dio c***. Punto número uno. Dos, las partes de la vesícula, el intestino, el coraje. Y todo esto que tiene que ver con tu espalda baja, que me dijiste, también tiene que ver con el coraje y con la parte sexual. Hay ahí, sobre todo con esta energía femenina, no sé quién represente más en tu vida la energía femenina en tu vida, pero hay ahí, sin lugar a dudas, un enojo muy fuerte representado por esa figura. Puede ser mamá, puede ser abuelo, puede ser hermana, puede ser novia, puede ser algo. Mamá. ¿Mamá? Sí, mamá es la principal figura. ¿Y ahí puedes observar ese enojo? Yo creo que, sí, ciertas cosas que pasaron cuando yo era pequeño y, digamos, maltratos que pude haber tenido, que yo, justamente cuando estuve hospitalizado en UCI, lloré, lloré, pues yo ya llevo un tiempito viendo tus videos y tus cosas y he aprendido a soltar y vi algo que me pasó de pequeño y recordé algo que me pasó de pequeño y justamente era eso, como, pues, cosas que mi mamá, por protegerme, pues ella, y a veces por llevar su, también su carga y eso, pues, digamos, en ocasiones se desquitaba conmigo, entonces. Pero ve cómo me lo dices, escucha muy bien tus palabras. Todo lo que me estás diciendo es para guardar todo ese enojo y resentimiento que tienes hacia ella, porque la estás justificando. ¿Y cómo hago para sacar eso? Pero si te das cuenta, ahorita ya cambió tu respiración, quiere decir que hay una emoción. ¿Sí lo ves? Sí. Ahí está la emoción. Ese es el punto que tienes que tocar, Jonathan, si puedes tú tocar esa emoción, suéltala. Pero es todo el coraje que tienes porque tú, cuando nosotros decimos, ay, es nuestra mamá, ¿cómo yo voy a adiar a mamá? Si mamá lo daba todo por mí, si mamá me cuidaba, si mamá le echó muchas ganas en todo, en toda mi crianza y demás, yo voy a ser un hijo malagradecido en ese momento en el cual le reclamo a mi mamá. Pero la realidad, Jonathan, es que sentimos ese coraje. Y ese coraje no está justificado. O sea, no tiene un porqué, simplemente lo siento. Y ya, cuando dejemos de enjuiciar lo que sentimos, en ese momento nos abrimos a experimentar la emoción. ¿Qué es lo que está pasando ahorita contigo? Jonathan, tú todo el tiempo me estás diciendo, sí, es que mamá tenía esto, mamá tenía el otro. Y me estás tapando lo primero que me dijiste, que había maltratos. Y esos maltratos quedaron sellados en ti y quedaron plagados con emociones. Y todo tu cuerpo y tus enfermedades me han dicho que a partir de todo ese maltrato, tú generaste ser una persona introvertida, no expresiva, y que se guardaba siempre el coraje, se guardaba siempre el enojo. Y entonces, cada vez que estás con mamá, se activa ese enojo y te lo guardas. ¿Qué eran esas cosas que tú sentías como maltratos? Literalmente, pues literalmente, porque a veces, digamos, ella llegaba muy cargada y de pronto yo hacía algo malo o algo que no era. Y pues, digamos, era, pues, sigo como con una correa golpizas así, pues súper dura, así, y ciertas cosas que hacía que siempre le dejan a uno como ese recuerdo. Exacto. ¿Puedes observar cómo te costó decir que te pegaba con la correa? Sí. Sí, sí. ¿Te causa vergüenza? Sí, es que es difícil como... Pues que... Otra fue que... Que ya, un médico llegó y le dijo que... No, pues para que no le peguen, métalo... Decabezada a la alberca. Y que tome agua y saquenlo y así. Entonces, se logró... Eso, suéltalo, Jonathan, suéltalo. Bueno, fueron cosas de ese estilo. Eso, suéltalo, pero está bien que toques eso. Jonathan, tú sabes que en nuestra generación, tú tienes 34 años, yo tengo 39. A casi todos nosotros nos golpearon con la correa. Sí, total. Sí sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos dan unas buenas palizas igual. Yo me recuerdo que empecé... Aprendí a esquivar los golpes como en Matrix. Veía la pala por acá, el cinturón por acá. Me echaba para atrás y todo. Y era parte de nuestro día a día en esa generación de nuestros padres que... Estaba muy frustrada, muy enojada. Y que... Y que después nosotros fuimos un poco más sensibles. Pero, ¿cuál es la diferencia en que a ti te hayan pegado o a otra persona la hayan pegado? Y que tú puedas generar en tu vida una enfermedad y otra persona no. La única diferencia, Jonathan, está en la expresión. Y no hablo de expresión en cuestión de comunicarle y decirle a todo el mundo, miren, me pegaron, me pegaron. No. La expresión es interna. La relación empieza siempre dentro de mí mismo. Cuando yo me dejo ser y yo me dejo conectar con lo que estoy sintiendo. Por eso lo que he hecho hasta ahorita en esta llamada, Jonathan, es romperte todas tus ilusiones. Y romperte todas esas barreras que tienes para expresarte contigo mismo. Y por eso te señalo tantos puntos específicos de cómo hablas, de cómo me lo expresas. Por eso te señalé que te daba vergüenza decirme que te pegaban con una correa. Por eso te señalé diferentes partes que me has comunicado donde te cuesta trabajo expresarme lo que sientes en realidad. Entonces, es indudable que tienes ese enojo con mamá. Quita este juicio de tu cabeza de que te conviertes en un Jonathan malagradecido o un hijo malagradecido porque estás enojado con tu mamá. Todos sentimos ese enojo porque venimos a reconciliarnos con mamá y papá. Venimos a reconciliarnos con la energía femenina y masculina. Entonces no eres una persona fuera de este mundo. No estás viviendo algo fuera de este mundo. Lo que estás haciendo es vivir algo que tiene que ver contigo mismo. Pero lo más importante es esa no expresión que has generado hasta ahora. Entonces, lo único que te va a sacar de seguir generando tanto conflicto y tantas enfermedades que son el reflejo de esa no expresión, va a ser que puedas conectar con lo que realmente estás sintiendo en ese momento. Cuando tú dices conectar, ¿es sacarlo, experimentarlo? ¿Experimentarlo? Experimentarlo. Sacarlo ya es una consecuencia del sentir. Pero nunca busques el resultado, que sería sacarlo o sanarlo. Lo único que voy a buscar es observarlo, es sentirlo. ¿Ok? Entonces, si viene a mí este coraje, ese enojo, solo lo observo y me doy cuenta. Y detrás de ese enojo, Jonathan, siempre hay miedo. Cuando me rindo a ese miedo, entonces suelto. Porque indudablemente cuando tú tienes un enojo con mamá, como me lo enseñaron tus órganos en la parte inferior, inferior me refiero del corazón hacia abajo, cuando me muestras estas señales, me doy cuenta que lo que estás generando tú inconscientemente es unas ganas inconscientes de no vivir. Y entonces me estás diciendo tú que lo que no has querido hacer es sentir, porque sentir es vivir. Entonces, inconscientemente tú llegaste a un punto de tu vida donde te diste cuenta como que no tenías sentido el vivir. Eso yo estoy seguro que llegaste a ese punto. Porque esa es la conexión. De ahí mi pregunta, exacto, sí. De ahí mi pregunta inicial de cómo encontrar ese sentido. ¿Cuál es ese sentido? ¿O cómo, cómo, dónde buscar el sentido de mi existencia? Yo sé que es una pregunta muy personal, pero de pronto, ¿cómo? No lo es personal. Todos tenemos el mismo sentido de la vida, te voy a decir. Eso. O sea, ¿cuál va a ser mi propósito? ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, por la mayoría, o por lo que sea. Ese es tu problema. Que tú piensas que tu propósito va a ser algo específico. No, el propósito de Jonathan es salvar el mundo. El propósito de Jonathan es irse a Marte. El propósito de Jonathan es generar un libro que va a ayudar a miles de personas. No, el propósito de Jonathan es ser millonario. Ustedes piensan que su propósito tiene que ver con algo así. No tiene que ver algo especial, socialmente hablando. Y no tiene que ver con nada que la sociedad te va a alabar, criticar o demás. Si nosotros basáramos nuestro propósito en lo que van a pensar, o cómo va a tomar las personas externas a nosotros, lo que estamos comunicando o compartiendo, estamos jodidos completamente. ¿Por qué? Porque voy a ser completamente dependiente a ese público. Si están enojados, soy una mierda. Y si están contentos, soy lo mejor del mundo. Soy completamente dependiente a él, ¿te das cuenta? No tiene que ver con algo que le tengas que entregar al mundo. No venimos a salvar a nadie, no venimos a ayudar a nadie, no venimos a nada de eso. Venimos a algo mucho más simple y más profundo que eso. Que es aprender a vivir, simplemente conectar con esta vida. Se nos hace para nuestro ego algo muy X, muy trivial, muy sin sentido. Pero se convierte en lo más profundo del mundo. Ahora tú, ¿te das cuenta cómo llegamos a esta pregunta? Porque te saqué la pregunta yo. O sea, con base a todos los órganos que tú tienes, yo sabía que tú tenías esa cuestión. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo ni siquiera tú lo expresaste? Yo tuve que leer tu organismo para saber que tú no tenías sentido por la vida. ¿Te das cuenta? ¿A qué punto llegamos? Entonces, este sentido de la vida simplemente es conectar con el presente. Ahora, indudablemente en este tiempo, observa muy bien, hubo contacto, hubo relaciones con la energía femenina donde se fue complicando algo. ¿Puedes observarlo? Bueno, en los últimos meses. ¿Sí? Sí, 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 con mi pareja. Con tu pareja, exacto. ¿Y qué pasó con tu pareja en ese tiempo? No, pues era como un sube y baja, una montañar, o sea, íbamos bien, íbamos mal. A veces que sí quería terminar, a veces no, a veces ella se cansaba de mí, a veces yo también. Bien, pero finalmente no ha tomado una decisión y siempre estábamos ahí, o sea, pues no decía, pero ¿qué hago con ella? Yo me imagino que ella también dirá qué hace conmigo. Y era una, no sé, una montaña rusa de emociones en ese sentido. Ok, entonces lo que me estás diciendo prácticamente es, ninguno de los dos quería ya estar en esa relación, pero no se atrevían a cerrar el ciclo, punto. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no quiero cerrar el ciclo en ese punto? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que me empiezo, cuando estoy con esa persona que ya no quiere estar conmigo y yo ya no quiero estar con ella, se vuelve una dinámica y una comunicación constante de rechazo. ¿Te puedes dar cuenta de eso? O sea, el estar con ella viendo una película, viendo una serie, simplemente su energía, lo que yo siento es de rechazo. Y entonces estoy todo el tiempo recibiendo esa vibración y esa comunicación de rechazo. Y lo sé perfectamente porque lo que tú representas en tu organismo y lo que has mostrado es precisamente eso, el rechazo hacia ti mismo, el rechazo hacia conectar con tu energía femenina. Y todo eso me lo está mostrando tu cuerpo. Entonces por eso te pregunté de esta figura que seguramente tuvo que ser significativa en los últimos meses que estabas generando todo este conflicto en tu cuerpo. Porque el estar relacionándote todo el tiempo con esa energía femenina te mostraba rechazo, rechazo, rechazo y nunca realmente conectaste con la emoción que te estaba generando esa persona. Que al final y en lo profundo es la misma emoción que te genera mamá cuando te golpea. ¿Qué sentía Jonathan, ese niño Jonathan, cuando mamá llegaba a golpearlo? ¿Qué sentía? Pon atención en la pregunta. No, pues miedo. Susto, miedo, terror, porque ya era como que encontraras. Y obviamente te sentías rechazado, sentías miedo, sentías rechazo y demás. Sí, total. Entonces, ¿Jonathan cómo trataba de ser con su mamá en esos días, en esos momentos? ¿Trataba de complacerla? No, súper dócil, claro. Súper dócil, exactamente. De ahí generaste el punto en donde te volviste una persona no expresiva. Porque desde ahí dijiste, tengo que ser un Jonathan tranquilo, sin generar conflicto, para que entonces mamá no se enoje. La energía femenina no se enoje. Ese mismo patrón y forma de actuar la pasaste a tus parejas, a tus parejas mujeres. Y ahí empezaste a generar entonces estas relaciones con las mujeres donde tú, Jonathan, te quedabas calladito y no decías nada. Todo eso que te podía molestar o que te generaba una emoción, te quedabas callado. Y entonces te tragabas todo. Te tragaste tanto, tanto, y fueron tan fuertes esos espejos que generaste esta bomba de enojo, esta bomba de no expresión, y de ahí viene tu c***, de ahí viene tu vesícula, de ahí viene tu intestino, y de ahí viene todo. Sabes que tienes algo muy cierto que de hecho, de hecho mi primera novia que algo que me marcó fue que pues ella, digamos el primer amor de mi vida y ella me puso, pues después de cinco años me enteré que me puso los cachos un par de veces y después de eso yo dije, no, en mi vida vuelvo a llorar por una mujer, en mi vida vuelvo a demostrar tanto, en mi vida vuelvo a abrir mis sentimientos, en mi vida vuelvo, sí, y entonces creé cómo es el caparazón. Exactamente, Jonathan, ahí está. Y ese caparazón nosotros pensamos que nos ayuda, porque decimos, Jonathan, bueno, me voy a cerrar, me voy a proteger, y de esa forma nadie va a poder penetrar el caparazón y nunca más me van a volver a lastimar y nunca más voy a sentir dolor, pero no es así, al contrario, lo que haces en ese momento, Jonathan, es con ese caparazón, imagínate que el presente es una cascada de amor, una cascada de vitalidad, de vida, y tú te pones una burbuja, un caparazón en esa cascada, eso quiere decir que la cascada está cayendo por tu cabeza, pero tu caparazón está rechazando que conecte contigo esa agua de vida, eso es lo que hacemos, entonces como te separas de conectar con esa vida, como te separas de conectar con ese amor, pues obviamente lo que pasa en ese instante es que te conectas con el pasado, con lo muerto, con todo eso, una persona que está enfermándose es porque inconscientemente se metió en este flujo de muerte, o sea en este flujo del pasado, donde están todas nuestras emociones, donde están todos nuestros recuerdos, no es el presente vivo, te das cuenta y ahí te quedaste, dijiste ya no voy a vivir, una persona que dice voy a cerrar el corazón, ya no quiero sentir, es una persona que dice ya no quiero vivir, porque sabes algo Jonathan, aquí en esta vida también hay dolor, aquí en esta vida también vas a conectar con obscuridad, vas a conectar con tristeza, vas a conectar con miedo, vas a conectar con enojo, yo lo que me estás diciendo en todo esto que llevamos de la conversación es Ricardo, yo no quiero sentir ninguna emoción densa, yo no quiero sentir miedo, yo no quiero sentir enojo, yo no quiero sentir traición, yo no quiero sentir la infidelidad, yo no quiero sentir, y tú le dices a la vida eso, no quiero sentir, aquí la vida no te dice, ah bueno Jonathan, te voy a quitar solo lo oscuro y te voy a dar solo lo luminoso, te voy a dar las alegrías, te voy a dar las sonrisas, te voy a dar la paz, te voy a dar el amor, no, cuando tú le dices no sentir a la vida, le dices no sentir a nada, no por cachitos, te das cuenta? Sí. ¿Cómo ves? Ya me va a ir en la cabeza. El efecto Ponce, mira. Sí, sí, ya tengo yo, tengo el amor en la cabeza. El dolor de cabeza quiere decir Jonathan que es algo que no quieres ver, tu ego no te deja ver, ajá, y entonces se está cerrando a ver. Eso quiere decir que le mostramos algo verdadero y que el ego se cerró a verlo porque si no le puede doler y se puede romper, entonces el ego de esa forma se protege. Y sabes que yo quiero cambiar todo eso, quiero, quiero abrirme a sentir, a que sea lo que sea, que pase, pues si me he de morir, pues ok, me muero y la vida continúa, lo que sea. Y si he de vivir, pues bueno, vivo y gozo, pero sí sentir, o sea, no, no, no dejar ya. Jonathan, lo único que tienes que hacer es abrirte a vivir también la oscuridad de esta vida, nada más. O sea, eso es lo único que te está gritando hoy la vida. Te está diciendo, mira, ya generamos, Jonathan, el hecho de una circunstancia, una relación, ya hicimos todo este jueguito llamado vida para que conectes con eso y lo sientas. No te diste cuenta de eso, no querías verlo, te pusiste un caparazón, te pusiste un antifaz para no verlo, ok, entonces te ponemos algo más fuerte, más físico. Ahí te van entonces estas enfermedades para que lo veas. Entonces la vida te está diciendo, veme para que vivas, conecta con eso para que sigas viviendo. Y es una oportunidad muy grande, porque si no, no estarías generando esa circunstancia tan caótica. Ahora, si tú dices hoy, pues ya, ya me muero, pues ya me voy, ya todo esto. No pasa absolutamente nada con tu vida hoy, Jonathan. Tampoco si te sanaras hoy y tú siguieras en el mismo patrón de vida, sería exactamente lo mismo. No tiene ningún significado que hoy pudiera sanar el cáncer, como aquí muchas personas, miles de personas han sanado de cáncer aquí, Jonathan, miles. Pero es importante, no. Hay muchas que se vuelven a morir después de eso. ¿Por qué? Porque no entienden la parte principal. No solo es sanar la emoción que está generando ese cáncer, como te lo estoy señalando aquí y ya vimos cuál es. No solo es eso. El punto importante es entender que yo nunca voy a poder dejar de sentir este dolor. Que va, el dolor va a ser parte de la vida, el miedo va a ser parte de la vida. Siempre tengo que estar abierto a conectar cuando surja. Y yo no puedo controlar cuando va a surgir o no. Yo no puedo decir en estos momentos si lo quiero, en estos momentos no. Ni tampoco puedo esconderlo. Porque lo que has querido hacer hasta ahora es esconderlo. Has querido esconder ese dolor. ¿Sí te das cuenta? Eso es lo único que tienes que hacer. Adentrarte en eso. Ahorita que te deje, por favor, vas a cerrar los ojos, mira, te voy a dejar encaminado. ¿Va? Te voy a dejar encaminado y te avientas tus ojos. Dale. ¿Va? ¿Te avientas? Mientras nos despedimos. Muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias. Te agradezco mucho. Y espérame, Rado, todavía no lo cortes. Voy a encaminarlo. Ok, Jonathan, cierra tus ojos. Ajá. Y quiero que vayas a esa primera imagen de cuando eras niño. Conecta muy bien con el sentir. Sí. Ahora obsérvate en ese momento en el cual tu madre se está relacionando contigo, en ese momento donde te da entra tanto miedo. Siempre hay una imagen que sobresale y un recuerdo que sobresale ante todos. Una circunstancia muy específica. Deja que venga a ti. Sí. Observa tu garganta. Se está cerrando. Pon atención. Suéltala. No cambies la respiración. Solo siente. Eso. Quiero que observes ese miedo que está pasando ahorita por tu cuerpo y lo lleves por todo el cuerpo. Observa muy bien en el vientre. En el vientre es donde has guardado todo ese enojo. Todo ese enojo. Todo ese llanto que llevas acumulado lo tienes en tu vientre. Pon atención a él. Conecta con la mirada de tu madre. Conecta con la mirada de tu madre. Y conecta con su dolor. Ese dolor de tu madre es el que tenía y llevaba adentro. Y que con base a eso te expresaba eso que tú hoy llevas ahí. Eso es. Ahí te vas a quedar, Jonathan, con eso. Sigue sintiendo. No me hables. No me digas nada. Sigue dejando que se mueva todo eso. Vas a entrar en ese miedo. En estos días vas a estar muy sensible. Vas a estar muy, muy sensible. Así que pon atención simplemente a tu cuerpo. Puede ser que estés vomitando varias veces porque el cáncer es mucho eso. Así que solo mantente consciente y muy atento a todo lo que hablamos. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar en Pregúntale a Ricardo. Bye bye. Muchas gracias por estar aquí en Pregúntale a Ricardo. No te olvides entrar a nuestra escuela en línea donde está todo este contenido de gran valía. Así que te esperamos allá con mucho más contenido mes con mes. Ahí nos vemos y si estás en Facebook puedes comparte este video. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar en Pregúntale a Ricardo.